Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a este nuevo videoprograma en donde vamos a hacer un tutorial y no lo voy a hacer esta vez solo. Estoy acompañado de nuevo con ya un personaje mítico del canal de Víctor Arque, que es Josep Lloret de Live FM. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenos amigos, gracias Víctor por de nuevo invitarme a tu canal. Como siempre es un placer, ¿qué voy a decir? Muy bien, el placer es nuestro. No ahora, pero cuando me dedicaba al mundo del disc jockey, sobre todo con tocadiscos, no con esto, pen no. De la vieja escuela, y se ha curtido con todo analógico y creo que, bueno, los que sean más puristas, incluso quien se quiera iniciar en el campo, pues creo que este vídeo puede ser de bastante utilidad. Tenemos algún vídeo en la radio, algún vídeo en su salón con su colección de discos, pero esto es tu guarida personal, ¿no? Sí, mi vida personal. Aquí tengo pues rasadores, tengo mis dos platos, mis dos SL, Technics SL 1200. Estos platos yo me los compré con el sudor de mi frente. Sí. No con el sudor del de enfrente, ¿no? Que es muy diferente. Es muy diferente. Sí. Yo tenía 15 años, los primeros sueldos que tuve yo de disc jockey, pues me lo dediqué después para comprarme mis propios platos. Están impecables, los he cuidado siempre muy bien. ¿Y han fallado alguna vez? A mí no me han fallado nunca. Tengo cierta experiencia a nivel electrónico. Nunca se han tocado, nunca se han desajustado. No están trucados. No están trucados. Sí. Sé cómo se hace. De hecho, en algún de jockey de la época, bueno, aquí en España que se decía la época máquina, querían que se aceleraran más y se había una serie de trucos. Bueno, se cambiaba la resistencia variable del pitch y se hacían ciertos ajustes, ¿no? Yo no soy partidario de eso, personalmente yo. Los míos son originales, porque yo en la época que me dedicaba a hacer de disc jockey no hacía falta hacer trucajes. No era lo más importante. Están de serie. Están de serie. Tienen las cápsulas de serie. Tienen montadas unas Stanton 500 MK2. Sí. Sí que está las 680. Pero estas son unas 500 que van muy bien y son muy robustas. Para mí, una de las mejores cápsulas que se ha podido hacer. Conozco las Concorde. Conozco las Stanton. Lo conozco. Es más, tengo, Víctor lo ha podido ver, que abajo tengo el SP25. Es precioso. Que es un tocadiscos de Technics también. Que ahí tengo unas Concorde. Lo conozco. Lo que pasa que, bueno, yo soy una persona que le gustan las cosas pues tal como vienen. Porque los Technics cuando te los entregaban venían de serie sin cápsulas, solo portacápsulas. Y tú pues, a través de un kit que llevaba de plástico, ponías la cápsula, la regulabas y la ponías, la calgabas y la montabas. Y es tal como está antes en el año 86. Y aquí están los platos. Muy bien. Eso significa que lo que vendieron era un producto duradero. Es un producto de... De por vida. De por vida. De por vida. Hombre, a ver, si hay una subida de tensión, si hay problemas, todo se puede romper. Sí. Todo se puede romper. Uno de los males de estos platos es que hay un integrado que regula la velocidad que cuando se quema o mal mete, pues el plato queda desajustado de velocidad y va a trompicones. Sí. Únicamente hay que desmontarlo, cambiar ese sistema integrado que lleva y automáticamente el plato vuelve a estar como estaba. Eso nos puede pasar a todos. Sí. Eso puede pasar. A mí personalmente no me ha pasado nunca. Porque sí, también es verdad que tengo estabilizadores de corriente para evitar esas posibles cosas, ¿no? Y en las discotecas que yo había trabajado, pues ya estaban instaladas. Pero eso le puede pasar a todo el mundo. Pues muy bien, vamos a ir al meollo a ver qué tal es la técnica de Josep Lloret y a ver si también os sirve a vosotros. Vamos allá. Vamos. Muy bien, amigos. Pues después de la introducción vamos a la faena. Vamos a explicar, o voy a explicar, cuál es mi manera de galgar, de equilibrar el brazo del Technics SL 1200. Que en definitiva podría ser cualquier tipo de plato, en un principio. El Technics tiene, como todos los tocadiscos, un contrapeso en la parte trasera del mismo brazo. Aquí lo vemos. Que da la presión a lo que es el surco de la presión del peso de lo que es el brazo, ¿de acuerdo? Technics sí que facilitaba, por si la cápsula pesaba poco o pesaba mucho, otro auxiliar que se enroscaba en la parte trasera del brazo para intentar que el brazo no pesara tanto y la cápsula no sufriera. En este caso, en este tipo de cápsula, en principio no hay que hacerla servir. No hay que hacerla servir porque además en la cápsula hay una pequeña platina que colla entre lo que es la cápsula y el portacápsulas. De esa forma también le da un pelín de peso. Mucha gente, personas, muchos disjockeys, encontraban que dándole presión en el contrapeso de atrás, a tope, al máximo, le faltaba peso y yo había visto, y era muy normal ver en las discotecas, cómo le ponían una moneda de céntimo enganchada con celo para darle un poquito más de presión. Y era una buena solución. Pero bueno, en cualquier caso, os voy a explicar, a partir de las anécdotas, cómo reguló el brazo del Technics. En primer lugar, yo tengo un single, disco de los chiquititos, que está grabado de una banda y por la otra banda es un disco promocional que no está grabado. Vemos que no hay ningún surco, no hay nada grabado en el disco. Pues ponemos, colocamos esa banda en el tocadiscos, en el plato, ¿de acuerdo? Y lo enllegamos. Y os vais a fijar en una cosa. Yo lo voy a poner... Y veis cómo la aguja se va sola hacia el interior. Claro, podéis pensar, claro, se va porque no hay surco, cierto. Pero lo que hay que intentar es que esto se quede fijamente y que no se mueva. Eso se consigue regulando lo que es el contrapeso trasero y el anti-scatting. Le hemos quitado peso. Vemos que aún se va. Y vamos a dar un poquito más de fuerza al anti-scatting. A ver cómo se comporta. Se va menos. Nos damos cuenta que ya que se comienza a ir menos, le damos un pelín más de fuerza y un pelín más de presión al contrapeso trasero, al brazo. Lo volvemos a colocar. Se va igualmente. Volvemos a darle un pelín más de fuerza al anti-scatting. Colocamos. Y vemos, amigos, que el brazo continúa en un punto estático sin que se mueva ni hacia afuera ni hacia adentro. Eso quiere decir que el brazo, que el surco, que la aguja, queda centrada en todo momento en el surco que se encuentre. De esa forma, si se hacen scratch, podemos evitar mucho que nos salte la aguja. Sí que es verdad, muchos han dicho que se habían encontrado. Haciendo este sistema, cuando hacían los scratchings, la aguja les saltaba. Yo siempre les recomendaba que le dieran una presión de que tuviera tendencia a irse hacia el interior. O sea, si os dais cuenta, se iba un poquito hacia el interior. Le daba un pelín más de presión a lo que era el contrapeso de la parte trasera. Y intentaba siempre darle esa presión necesaria para que el mismo pivotara siempre en el mismo surco. Como podemos ver ahora, digamos que ahora mismo el plato, la aguja, estaría calibrada Y si pusiéramos un disco, que podría ser este, o un maxi-single Pues funcionaría perfectamente porque él rodaría siempre en el mismo surco Y siempre estaría equilibrado sin tener inercia ni al interior ni al exterior Y esto también evitaría el desgaste acelerado del disco, ¿no? Correcto, correcto. Porque como el surco hace una V y la aguja queda en esa V No hace tendencia ni hacia una banda ni hacia otra Esa es mi manera de calibrar lo que es el brazo del Technics Mi manera. Evidentemente hay otras, seguro que hay otras Pero es una forma fácil, rápida y muy eficaz Que a mí, personalmente trabajando, me ha ido muy bien y me ha resultado siempre muy bien Sea este modelo o sean otros modelos, ¿eh? Pueden ser tocadiscos Stanton, Acoustic Control y de muchas marcas Este sistema siempre acaba funcionando Y en radio, evidentemente, también se hace Se hacía en su época A mí los platos me han ido siempre muy bien Perfecto Había la versión 1200, que eran los grises metalizados Y había la versión 1210, que eran los negros Yo sé que Technics ahora vuelve a fabricar Que han hecho la versión, la serie Gold, que es una edición limitada Sí Bastante cara, por cierto Y creo que los vuelven a fabricar Creo que los vuelven a fabricar Yo diría que los vuelven a fabricar Entonces, y que Pioneer también hizo un sucedáneo Sí Es que no tienen color Los que estamos viendo aquí, con los que nos podemos encontrar en grandes centros comerciales Que son todo de plástico No, bueno, no tiene nada que ver Y unos precios que no son precisamente económicos Mirar, este plato en el año 86 Valía en pesetas de aquella época 150.000 pesetas Para que os hagáis una idea Unos 900 euros de la época actual O sea, ahora 900 euros nos puede parecer que no es nada Pero si trasladas 900 euros 150.000 pesetas de la época en el año 86 Pues era mucho dinero Estamos hablando que dos platos valían 300.000 pesetas Era dinero Mucho Era dinero Yo en casa cuando lo propuse Se llevaron las manos a la cabeza Pero como era una cosa que yo les dije que yo me quería dedicar Y que había cierto futuro Y que yo me quería dedicar Pues oye, apostaron y los compremos Y que has sabido disfrutarlos Incluso a día de hoy Y los he sabido disfrutar Los tengo, los tengo aquí Y bueno Y están impolutos Están impolutos Pero para mí es uno de los mejores platos Muy bien Que no quiero decir que otros no vayan bien para escuchar música Pero es lo que tú dices, Víctor No deja de ser un plato de plástico Es diferente que el aluminio fundido O la goma prensada que tienen los Technics Sí, le falta ese Technics Panasonic Correcto Japonés Japonés Bueno amigos Pues hasta aquí el tutorial de cómo galgar Espero que os haya gustado Y que esperemos que os resulte de utilidad Y que hace muchos años que yo lo hago Lo explico tal como es Y tal como bien me ha funcionado Muy bien Pues muchas gracias De nuevo por acompañarnos Siempre un placer tenerte en el canal Ya sabes que es tu casa Yo, Víctor, cuando queráis Nos vemos, como siempre decimos, en el siguiente Y que el Dens os acompañe Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Y dale like al video En el canal de Víctora Vídeos geniales Y musicales Y talo disco Y euro test Vídeos geniales Y musicales Y talo disco Y euro test ¡Suscríbete!